...y Benítez, el doble 5 para Santiago Gese y Rodrigo Echeverría. En la mitad de la cancha, por un lado Masanti, por el otro Fertoli. Vamos a ver Juan Gauto, cuál será su posición, si más cerca, un poquito más lejos, de Matías Cócaro. La pelota va llegando para Gese, y pase para Echeverría, tocando su primer... ...con golpe de cabeza, Cerato, para salir luego, Lovico, quiere meter presión, la pelota vuelve a ser de Instituto. Retrociendo Huracán, primeros 4 minutos, Echeverría. No la vi, bien Masanti, viniendo a rebotar, picando de un lado al otro, buen arranque de Huracán en el partido. Haciendo el titular, una decisión sobre la obra del cuerpo técnico. Sí, decisión táctica, porque ya Guillermo Soto viene quejando a Torrente este semestre, cada vez que tuvo la posibilidad de jugar, pero le hizo un buen nivel. ...Graciani, iba a pelear por el balón cuando Echeverría fue a marcar, termina recibiendo infracción. Habrá tiro libre, para el Globo y para Huracán. Cantón lo dijo con el balón, sería por el costado izquierdo cuando quiso venirse Rodríguez. Desde abajo, la tomó primero Cuyo, Gese, atento en la marca. Hacia atrás Echeverría, balón dominado por... ...Metiéndose entre los centrales, para marcar a esos dos buenos delanteros, como Rodríguez y Martínez. Ganó Echeverría, retroceso de Fertoli. La pelota vino con pase de Cerato, va a llegar para Graziani. Estaba marcando Echeverría con infracción. Cianni, será pelota de la gloria. Entrando, instituto por ese sector derecho. Algo de fútbol, algo de desborde. Con la mirada, estaba un paso adelante. Luego se cerró un poquito más de lo que... Viene para Cerato. La tiene Cerato, cede para Graziani. Arca Echeverría, llegando el balón para Benítez. Cede la pelota hacia el medio. Ahí se mete en el once inicial y no sale más. Recupera Corda, sorpresa en alto. El golpe de cabeza en la mitad de la cancha. Toca la pelota hacia el medio. Jugurra bien corda. Quiere que utilicen la zona izquierda. El pase de Tobio, pelota de Rodrigo Echeverría. Benítez primero, Gense. Toca el globo en la salida. Pase de Echeverría, la tiene Rodrigo. Cedió para Carrillo. Otra vez para Echeverría. Va entregando con el arquero Chávez. Sobre la para Graziani. Primero Benítez, Fertoli después. Echeverría más tarde. Le rebota Echeverría. Bochi estaba cerca. Graciani infracción. Tiro libre para Huracán. Este jugador cuando vemos el pisotón de Bochi. Gano Carillo. Echeverría estaba... A Boca, a River y a Newell. Nada más y nada menos. Sí, claro. El pase vino por Echeverría. 32 minutos. Viene el al en 33 y medio. Uy, ojo con Tobio y con Martínez. Sí, sí. Tiraron una trompada. Ovalo hable con los dos. Sí, reclamaba justamente eso Tobio. El capitán a Ovalo. La sujeción, el agarrón. Buenísima. De corda sobre Gauto. La metió adentro del área. Echeverría como podía. Y con ventaja. Yo creo que la mentalidad del delantero es siempre patear al arco. De alguna manera. Encontrar el recurso necesario para que la pelota vaya hacia el arco. Yo creo que Masanti, luego al final del partido se lo podemos preguntar. Se cobra un offside anterior al campalto. Hacía tres cuartos por el vértice. Se vino Cuello. Casi la altura del punto penal. Terminó saliendo bien Echeverría. Perdió Cócaro. Huracán le está ganando. 1 a 0 a Instituto. Nos vamos a una pausa y cuando retornemos. Lo mejor de este primer tiempo con el comentario. Estaba muy por arriba en este inicio del segundo tiempo. Había dominado Echeverría. El árbitro cobra la falta anterior. Echeverría protestaba previo a la caída de Guillermo. Porque no quiere que el equipo de Dabove se lo lleve por delante en esa búsqueda del empate. El pase por Carrizo. La pelota viene. Viene para Tobio. Termina entregando para Echeverría. Se lo va llevando Rodrigo. El pase. Reclama infracción Masanti. Boche dijo que no hizo nada. Se cayó Masanti. Firme sobre Watson. Watson ya recuperó Echeverría. Tanto ya vino el intento de Benítez. El pase va a ser cerca de la mitad de la cancha. Mientras tanto se va mostrando Rodríguez. La aguantaba Rodríguez. Pelea contra uno. El balón vino al medio campo. Echeverría. 10 minutos del segundo tiempo. Huracán sordecedor. El aliento de los hinchas del Instituto. Tracón Echeverría. La pelota de Chávez. Echeverría. Se va mostrando Echeverría que puede quedar mano a mano. Atención con él. Encara Watson. La meta adentro. Maravilla para girar. Pierden el control. Viene Watson con la pelota dominada. Bien por Watson abriéndose ahora sobre el vértice. Ya acumuló gente. Y terminó perdiendo. Había ganado. Y el octavo de final de la Copa Argentina. Está perdiendo el Instituto de Dabove. La pelota la quiso pelear Echeverría. Tomó la cara. Intentó ganar Axel Rodríguez. El pase llegó para Carrizo. Huracán 2 a 0 en Santa Fe frente a Instituto. Lodico intentó. Apareció la marca en retroceso de Echeverría. Tutos del segundo tiempo. Huracán está llegando a los octavos de final de la... Toca el globo con Gese. Huracán hasta el momento se medirá con Racing. Por los octavos de final. En medio de Acevedo. Vino el balón a ser levantado adentro del área por Echeverría. Cuando toco con el segundo tampo del otro destacado que tuvo el encuentro. Juan Gauto en 32 del segundo. Huracán acaba de vencer.